Poco más del 50% de la ocupación en los pequeños hoteles de Playa del Carmen ya está reservada para la temporada de fin de año. Así lo confirmó el representante de la Asociación de Pequeños Hoteles en Playa del Carmen, Omar Hipólito Ortiz, quien dijo que este porcentaje, si bien no es el óptimo, sí es mejor de lo que se esperaba. Mira, ahorita ya andamos rondando superior al 50% de ocupación. Eso significa que podríamos cerrar bastante bien. Todavía va muy lento, insisto, si hacemos un comparativo del año contra el año, año contra año, año pasado contra este año, las cosas no son iguales, pero sí son mucho mejores de lo que esperábamos. Informó que este porcentaje tiende a incrementarse debido al viajero de último momento que llega en plenas fiestas decembrinas y recalcó en este sentido la importancia de que el concepto de renta vacacional sea regulado. Pero entre el 21 y el día 6, 7 de enero es nuestro momento más cumbre, nuestro momento pico y es en donde estamos aprovechando para captar el mayor número de ocupación. Estamos insistiendo en la regulación del Vacation Rental porque eso sigue afectando a nuestro... El Airbnb. No queremos que se vayan y sabemos que no se van a ir, pero sí insistimos en que debe haber una mejor regulación para que la competencia sea igualitaria. Entonces podamos igualmente ofertar tarifas y condiciones similares para el comprador. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García. ¡Gracias!